Bueno, Topo Gómez es porque yo me llamo de Gusto, como mi abuelo, y después entonces hice un personaje, el payaso de los dientes de arriba, se sentía en el tabaco, con Togolo, que Togolo es Topo Gómez Gómez. Esa es la composición de Togolo. Cuéntame de ese personaje. Es un personaje. ¿Cómo se vio? Bueno, la idea fue de Osvaldo Lleves, que fue de casa, director de muchas emisoras aquí. Entonces, él me dijo, Topo, vamos a hacer el show de Gusto Gómez, que va a ser la competencia de Renio Torina para niños. Entonces, en esa época, Renio estaba en Radio Caracas y yo estaba en el Canal 8 en esa época, cuando era el Canal 8 privado. Y bueno, y con Renio, pues, competíamos. Entonces, me decían, sacaron el rating. Y yo, mira, me saqué más rating que tú. Entonces, yo tenía cuña que tenía salud en este medio. Yo tengo equis de vida para la vecina. Tengo equis de capilla. Me traía una fortuna, ¿no? Yo tenía más rating por el... O sea, vendía automóviles, vendía lo que... Él facturaba más por sus comerciales. Y bueno, que yo no excepto el mundo. Pero el que facturaba más.